...física, si grito, si trataba de empujarle a la doctora, la doctora pudo refugiarse en uno de los consultorios, pero lo importante acá, digamos, es que pedimos a la población que los que estamos trabajando somos igual que ellos, somos seres humanos, que también los doctores pueden atender hasta una cierta cantidad de pacientes y hay momentos que necesitamos tener esa paciencia. Así que pedimos a la población que tenga esa paciencia y al Ministro de Salud que tome cartas del asunto, que ponga más médicos, que tengamos los insumos necesarios para poder trabajar y que no seamos víctimas de atacados. ¿Crees que un resguardo policial también podría llegar a ser necesario para poder lo menos controlar la situación? La verdad que no, entiendo que no, que no es necesario la policía, entiendo que todo este tiempo hasta aquí hemos funcionado sin policía, por lo tanto, si hoy se está agravando esta situación social hay que analizar el contexto en el que estamos y tratar de apuntar a ese contexto al hambre, a la situación, como digo, de desnutrición que se está viviendo, a la situación del dengue, pero la población al sentirse mal, digamos, porque verdaderamente le está atacando de mala manera el dengue, le está haciendo sufrir mucho, se ponen nerviosas y es lo primero que tienen para atacar, digamos, es un personal de salud y no estamos de acuerdo con eso, no estamos en contra, repudiamos esa actitud, así que solidaridad con nuestra compañera y como dije de nuevo, responsabilidad política del Ministro de Salud del Gobierno de la provincia. Nuestra compañera, la doctora, fue atacada, el repudio de todos nosotros, yo soy delegada de mi sector de trabajo, el repudio por esto que ha pasado, pedimos a la población esa paciencia, los que estamos trabajando también cobramos salarios que no cubren la caraza familiar, tratamos de hacer todo lo que se puede.